Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado quizás alguna vez una de estas situaciones. Por ejemplo, decides ir a hacer tus compras al supermercado. Entonces tú estás muy tranquilo ahí caminando, viendo las cosas, agarrando otras, colocándolas en tu carrito, recorriendo todo el supermercado, tranquilo. Y de la nada llegas a la caja, estás pagando, ya tienes tus bolsas directo a tu auto para irte a tu casa. En el momento en que llegas a tu casa te das cuenta. Te olvidaste de algo. Y tienes que volver al supermercado, otra vez buscar lo que necesitas y así sucesivamente. Sí, es un lío. O quizás que esto también ha pasado muchísimo. Tienes un examen muy importante, realmente importante. Entonces, ¿qué haces? Te desvelas estudiando. O sea, toda la noche estás ahí metido en los libros, en tus apuntes, viendo todo, para que al día siguiente, a primera hora, llegues a tu universidad o a tu colegio, estás tan nervioso, llegas al examen y se te olvida todo. Un desastre. Pero no te preocupes. Nosotros estamos aquí justamente para ayudarte, para que jamás te vuelvas a olvidar tu lista de supermercado, que nunca tengas que volver a ir a comprar esa pequeña cosita que se te ha olvidado. O simplemente llegar a un examen y que se te olvide todo. En este curso vamos a solucionar esas cosas. Otra cosa que nos pasa a todos es que estás en tu trabajo, tu jefe te asigna una pila de tareas enorme que tienes que entregar al final del día. Y de repente estás yendo con tu jefe ya todo tranquilo, con tus hojas hermosas, con tu trabajo hecho y derecho. ¿Y qué pasó? Te faltó realizar una actividad que te dio tu jefe. Entonces tienes que quedarte en la oficina, tienes que volver a hacer el trabajo y un desastre. Pero aquí procuraremos de que eso jamás vuelva a pasar. Y si todavía tú estás pensando pero ¿en serio esto es para mí? Bueno, te diré que este curso sirve muchísimo por esto. Imagínate, estás yendo a conseguir un trabajo. Te estás alistando para ir a una entrevista de trabajo. Te pones formal, te pones tu mejor traje, te arreglas. Si eres chica te peinas, te maquillas. Si eres hombre te pones tu colonia, te pones guapo, alistas todo. Estás ya en la empresa. ¿Qué ves alrededor? Muchísimas otras personas que quieren el mismo puesto que tú. Ves que todo el mundo está nervioso, estás atento a qué pasa, empiezas a analizar un poco a la gente. Y lo que te diferencia de los demás es que tú conoces a la persona que puede ser tu futuro jefe. Tú sabes que tu futuro jefe es aficionado a la fotografía. Le encanta. Va de viaje, saca un montón de fotos. Va a algún picnic, saca un montón de fotos. Y toda su oficina está decorada con muchísimas fotos. Entonces, ¿tú qué haces en ese momento? Como tú conoces ese dato muy importante de tu futuro jefe, sabes de qué manera puedes simpatizar con él. Sabes de qué manera puedes sacarle charla y que tu futuro jefe se sienta muy a gusto contigo. Entonces, ¿qué haces? Sacas tu celular y te pones a buscar datos sobre fotografía. Tipos de cámaras, tipos de lente, estilos de fotografía, todo eso. Pero solo tienes 30 minutos antes de que te toque tu entrevista. Entonces, tú como tienes los métodos y técnicas de memorización de este curso, no es ningún problema para ti. Por lo tanto, agarras, empiezas a memorizar, ni siquiera prestas atención a la gente que entra y sale de la oficina. Ves nomás que hay muchísimas caras tristes que salen, pero tú sigues estudiando, sigues viendo, sigues analizando los datos, sigues reteniéndolos. Entonces, ¿qué pasa? De repente la secretaria te llama. Y tú te levantas, te arreglas un poco, entras a la oficina. Tu futuro jefe empieza a hacerte algunas preguntas de rigor, tranquilas, y de la nada tú ves una fotografía a un lado. Y como ya has visto de qué se trata, has tocado los temas y ya están dentro de tu cabeza, empiezas a hablarle. ¿Y qué pasa con esto? El jefe se sorprende y dice, oh, tú también eres un aficionado a la fotografía. Y tú dices, sí, me encanta tal cámara, tal lente, tal estilo. ¿Y qué pasa? Creas un vínculo con tu jefe. ¿Y cuál es el resultado de esto? Llegas a conseguir el trabajo. Increíble, ¿verdad? Pues no te preocupes porque tú también puedes hacer eso. Puedes prepararte muchísimo más que los demás y así conseguir una ventaja sobre el resto. Ojo, no les motivo a que mientan, obviamente, sino que, en serio les digo, que con este curso, cualquier cosa que tú aprendas, ya sea para una entrevista de trabajo o para impresionar a una chica, incluso para aprender idiomas, jamás se te va a olvidar. Sí, es una locura. Y sé que es muy probable de que estés pensando, ¿eso es cierto? O sea, ¿en serio puedo aprender un idioma tranquilamente con estas técnicas y jamás olvidármelo? ¿Puedo aprender sobre un curso o sobre cualquier cosa y jamás se me va a olvidar? Sí, es cierto. Si todavía no me crees, sigue viendo el curso y te sorprenderás.